muy buena gente bienvenidos a diógenes live estamos viendo craftopia vale que acaba de salir en el game pasa así por sorpresa no suele pasar y la verdad es que estaba viendo el vídeo y me queda flipado porque parece una especie de de celda breath of the wild mezclado con survival con crafteo con no sé vehículos construcción puedes cultivar comida no sé puedes hacer un millón de cosas lo único malo que está en inglés de momento pero pinta muy bien y aparte de multiplayer o sea podemos jugar aquí en multiplayer vale de momento vamos a probar de singles a ver qué tal tenemos que crear un personaje la verdad es que el estilo es muy a los celda pero es que se ve increíble vamos aquí macho y hembra madre mía tono de la piel la verdad es que está muy bien vamos a cambiar las caras aunque estas son parecen de mujer la estrella parece más un hombre si hay que hacer de mujer y de hombre y de igual el cuerpo que pongas vamos a coger este que sería el mítico esto que es tío bueno vamos a meterle ese ese mejor no sé está muy chulo el estilo y si se puede hacer todo lo que pone el tema es que está en early access también vale de momento no está completo y algunas cosas pueden cambiar o o quitarse o añadir cosas ya sabéis está en game preview vale porque es del game pass tenemos aquí bastantes pelitos voy a poner el primero que me había hecho gracia aunque parezca de chica vale esto comenzó a pintar la cara y la barba woman sexo a mí la vamos a elegir el sexo no aplicable a mirar y razas también tenemos elfo y demonio humano elfo y demonio no sé muy bien de qué va a la movida pero eso es una especie de survival el survival crafting es una especie de mezcla de todo pone ahí que tiene también como sistema de factorio de cultivos y eso vamos a poner el life y nada a ver qué tal esto hostia vale no sé si tenía que darle al botón vale hemos destruido la tierra por lo que parece hostia tío la verdad es que se ve muy bien hostia tío la verdad es que se ve muy bien welcome life do you remember earth is the planet you destroy No me recuerdas, no lo he visto, eso es lo que esperaba, pero definitivamente lo destruyó. ¡Hasta la mierda! Sabemos que la destrucción podría eventualmente pasar en el mundo en la línea de tiempo. Hacer un fuego de fuego, cerrar el bosque, debería poder intruscer... ¡Lo ha destrozado todo! Pero lo bueno... Kael ha decidido darte otro chance. Para resarcirte. ¿Vale? ¡Hostias! Que te meto, eh! Usual Vanquish, The Dragons. Usual with legendary weapons. Create monuments. Construye grandes monumentos. Y puede ser una parte de este mundo. La vida en Craftofia empezará de nuevo. Quizás sea bendecido con esperanza de este nuevo mundo. ¡Hostia, tío! O sea, nos hemos cargado el mundo porque me habéis puesto un maldito botón ahí. Y ahora hay que volver a reconstruirlo. ¿Cómo es eso? No hay palabras todavía. No, o sea, no hay mundos. Creemos un mundo. ¡Hostias! Y es que pone el nombre del mundo, incluso. Yogenes, World... Mira, ya elegimos aquí. Para explorar el mundo y disfrutar de la vida en diferentes mundos. Intensos combates Son los fuertes que pueden sobrevivir Vamos a poner el dificultad máxima, tíos Como es característico Eso puede cambiar en single player Se graba por separado del multiplayer En multiplayer la dificultad Setting of the server Vale, se te aplica la dificultad del server en que te metas Esta configuración afecta a la vida máxima Y al estatus de los enemigos Las recompensas y dropeos de ítems No serán afectados por esta Vale, te van a dar los mismos objetos Aunque pongas en difícil, o sea que Vamos allá Dio Genes Wall Y nada, a ver que tal está Pero de momento pinta muy bien Y ya sabéis, lo tenéis ya uno en Game Pass Está en PC, está en consola también Welcome to the world of Craftopia El planeta en que has vivido Y has destruido Esta vez Empieza la civilización aquí Hostia, empezamos desde cero Me recuerda un poco al Al juego este, no me acuerdo ahora el nombre En este mundo puedes craftear varios ítems Pégale a los árboles, a las piedras Para coger materiales Y el workbench para craftear Vale, esto me recuerda mucho pues al Al miscreated, al rust Y cosas de esas Hay en plan survival Todo tu progreso Mientras progreses En edades O en eras Más y más Los objetos serán Vale, esto es como un poco Como el Age of Empires Conforme vas avanzando De eras O de edades De piedra De hierro y tal Pues vas pudiendo construir otras cosas Ofrece ítems En el altar de la civilización Para progresar de era Vale Y craftea más powerful Convenient items Vale Ya os digo Como el Age of Empires Es como un revoltijo De muchos juegos Tíos Y con la estética del Zelda No sé, me queda flipado Cuando he visto la descripción Los materiales que tú Pilles En la primera isla Están limitados Puedes ir a explorar Con el altar de teletransportación Muévete A más A islas más difíciles Para colectar ítems Hay una variedad de Fields De sitios Vamos Con diferentes Climas Y Environments Como Volcanic Mountain Snow Mountain En el nuevo Craftopia Antes de proceder Al desafío Progresa En edades Y prepárate Fuerte Vale Antes de ir a los sitios chungos Dice que te Te chetes Vamos Que subas las eras Te pongas objetos buenos Hostias Vale Le he cambiado el FOB Y me parece que no tenía que haberlo hecho Al menos un segundo Que lo vuelvo a poner Creo que estaba en 50 y algo Si no recuerdo mal Vale Mi punto de mirar Este es un poco raro How to play movement How to play Vale Ando aquí Tareas tutorialiles Tutorial woman 1 Tutorial woman 3 Hostia tío Como he visto aquí así Ya no se ven tan buenos gráficos Pero si Si que se ve muy bien Sol Vale Que le pegue a los árboles A la E Para coger cosas Inventario del tablador O la O O bueno A ver si queda en círculo Ahí en la pantalla Botón izquierdo A los árboles Y a las piedras Para hacer Herramientas Lo antes que puedas Ganar en niveles Derrotando enemigos Y Skill points Todo el tiempo Que subas de nivel No No se te olvide De aprender Los skill points Puedes aprender Skills Hotkey Vale Te lo puedes poner Hotkeys Ahí abajo No se muy bien Como pero A la O Vale A la O Es el menú De crafteo No se tío Es el menú Es mi celda También Incluso El tema De la vida Y todo Misiones Hostia Es que Aquí te puede Volver loco ¿Eh? Gather trees Vale Aquí tenemos Misiones de tutoriales Sasako How to play How to play Eso es como un tutorial ¿Vale? Ser una mini isla Donde hay un tutorial Doge action 0 de 1 Se ve que no tengo Con ahí que no tengo Nada lo malo es que está en inglés De momento Pero se supone que No salga Para más idiomas Tenemos aquí Magia Combate Básicos Habilidades básicas Habilidad de combate Habilidades mágicas Living Que esto será como Supervivencia O algo así Alchimic potion Y trick Estos son como trucos La idea Hacerse el muerto Y tamer Que esto lo tenemos bloqueado Vale Pues Joder Ya te digo Estoy flipando Tiene un mogollón de cosas Aquí tenemos como Un 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 libro Donde podemos ver todo Todos los objetos Y cosas del juego Que vayamos cogiendo Y nada Ya os digo Muy bien Muy buena pinta De hecho Voy a hacer una cosa Voy a bajarle esto más Que me apetece Que esté más cerca A la cámara Aunque claro Para apuntar Es un poco Fraude Lo primero que hay que hacer Es el glider Cuando hagas el altar de civilización Puedes envolver Vale Lo que hemos dicho antes Si quieres subir al máximo La vida y la stamina Escala Hasta el cielo Cuando lo hayas hecho Explora Esta isla Crea un altar De transportación Vale Y parece ser que Que vamos a ir subiendo De nivel Conforme Las habilidades Conforme las vamos usando En plan Si escala Esto sube La fuerza O la resistencia O la vida Podemos pegar aquí Hostia Me ha hecho daño No Sal Pimienta Y vinagre Hostias Tenemos aquí Como un golpe Aquí Bastante De boxeo Oh Lo puedo echar también Voy a sigilo La cámara No Es lo que No noto muy bien Está un poco loca Ahí A este no le puedo dar Vamos a romper esto Que Parece que hay cosas Sal Es una gallina Level 2 chicken No sé O sea Está muy bien Me ha sorprendido Que pongan Estos juegos así Sin anunciarlos Previamente En ningún momento Para abrir Le estoy dando Uff Vale Pensaba que era un bug Hemos cogido un hueso Pero bueno No sé Si os molan Estos juegos Tipo survival Yo creo que puede ser Una muy buena opción Echarle Echarle un ojo Porque pinta bien Tiene muy buena pinta Estoy jugándolo en 2K Lo podría poner A más resolución Pero vamos Tampoco lo veo necesario Level up Supongo que ahora tendremos Esto lo ha dicho También que le pegue No No Hostia Hay un mogollón De animales Si estos pájaros Que si las vacas Ovejas Nivel 3 Tío No sé si pegarles Hierbas Parece que me he comido algo Porque la vida Es una O sea El trozo de carne Ese que sale ahí abajo Se ha puesto otra vez El 95% Necesito un Me hago daño Pero esto parece Que si que lo podemos coger Y nada Tenemos ahí misiones Coge 30 de madera Y tal Para ir empezando A ver Esta maderilla Voy a coger 30 logs Llevamos 12 o por ahí Voy a volver loco aquí ¿No? Pero bueno A ver que hay aquí Una pared horizontal ¿Vale? Para construir nuestra base Hostia Nivel 2 Un mono de nivel 2 Uy Se ha ido como a la mierda ¿No? Un poco Ah mira Se puede escalar un poco Así a lo A lo celda Pero Pero más cutre Coño pues Si arreglan estas mierdas ¿Veis? Por ejemplo Aquí no puedo Moverme Es como que Te quedas ahí pillado No sé Tío Digo Esto es una copia De Zelda Descarado Pero no O sea Pero sí Pero no ¿Sabes? Gráficamente hay algunas cosas Como esto de escalar Y tal Son Y lo de los Los enemigos Y tal Así como Como están Y como les pegas Y eso Pero no es igual O sea Tiene muchas cosas más Pero ya veis que es Mucho más rasqui En cuanto a Combate Y eso de momento Ya os digo que está en Acceso anticipado O Game Preview O como sea Y nada Esto es la isla tutorial Donde vamos a A empezar Y A ir viendo todas las cosas Hostia Estoy sin estamina Pero bueno Dentro de lo que cabe Tiene bastante buenas animaciones Para que De correr y eso Y las de pegar Tampoco están mal No sé Le veo Le veo potencial Yo creo que si le meten Caña a eso Puede molar bastante Al tema Físicas y tal Porque Esto es un poco Fraude No sé Igual también necesitamos Habilidades Para poder Escalar El tema El tema de la cámara No me Tenemos aquí Varios mundos A los que podemos ir El tema de la cámara Ya os digo que no me No me termina De gustar De hecho Igual se puede poner Menos El mínimo Que se pueda Es que lo veo Como muy Pequeño Hay como un árbol Chungo No sé Si debería Craftearme algo ¿No? Un pico ¿Puedo hacerlo? Sí Vale Tengo ya Un mogollón De cosas ¿Eso qué es? Hostia Un oso Loco Hostia Puta ¿No? Hostia ¿Qué está aquí? Tío Ya os digo Que la Física No No va muy bien Es De lo peorcito O sea Ya está viendo Que todo Sale volando Todo Esto debe ser El altar Ese chungo Beginner A ver si le doy Esquinazo Al Al lobo O sea Al lobo Al oso Ahora estaba Esto lo tengo ya Equipar Botón derecho Creo que lo podemos Poner aquí Incluso No sé cómo será Esto Pero No estoy pudiendo Vale Esto lo tengo El hacha También la voy a hacer Ah mira Registra como Hotkey Vale Sí Estaba ahí Yo no sé Si el tipo Come solo Si tiene hambre Pero parece que Combat power Tal Parece que lo lleva Bien Vale Entonces ahora Con el pico En teoría Podemos picar Esto Vale Iron ore Vale Esto es Ya os digo Muy rust ¿Qué dice? Oponies Tengo que mejorar Mi arma O sea Había funcionado Bueno Vamos con el hacha Está guapo Como saca el hacha Hostias O sea Galogs Pero bien Ahora sí que conseguimos 30 En un momentito Vale Loombers O floj Eso no sé Cómo se hace Vamos a ver Que podemos Craftear Por aquí Voy a hacerlo Solo porque puedo La verdad Que es un buen juego Para echarle horas Voy a hacer Paredes Altar Me falta Algo Vamos a la L Nos dice Lo que necesitamos Parece Hay que destrozar Puedo recibir Una misión La recompensa De la misión No sé Vale Vale Tengo que hacer Todas las misiones Para que me den Como una recompensa Estoy haciendo aquí La de los arbustos Creo que está diciendo Sí Level 5 Que corte 10 árboles En un minuto Dice A ver si me da tiempo Mientras sean Arbustillos De estos Igual este También lo corta No parece Vale 10 árboles En un minuto Corta 1000 árboles 500 O este 1000 Loombers Of log Así como Muchos Muchas misiones De esas Pero vamos Lo que tengo que hacer Es el workbench Uses To craft Detalles Wow Es que aquí Puedes navegar Entre todo Lo que puedes Ir haciendo Vale 10 de piedra Y 10 de De troncos Que No sé por qué No los tengo Donde Climb reward Climb reward Es un poco casino Esta mierda No me gusta Y level up Aquí tenemos Vamos Voy a poner esto De hacerse el muerto Magia Curarse Me la voy a poner Sí Curarse nivel 1 Weapon polishing Esto no sé lo que Vamos a dejarlo de momento Acción de Esquivar Esto no se puede Detectar Vuelvete invulnerable Al movimiento Cuando te agaches Bueno Vitalidad VINJISU Gana Invencibilidad Durante La evasión Vale Vale Voy a poner Esto El delfín Que Dice que Aumenta La velocidad De De nado Creo que Son pasivas Y a ver Debería tener Los materiales Ya Si no Igual es que No he cogido Piedra suficiente Vale Si le damos a la Y nos lleva Directo aquí Mana más rápido Y ahora ya Debemos de poder Hacerlo El workbench ¿Qué ha hecho? ¿Lo ha tirado o qué? Lo tenemos aquí ¿No? Vale Lo equipamos Con botón derecho Y ya Podríamos Colocarlo No sé Nos la ponen La playita Aquí Pam Y ahora Aquí supongo Que mira Podemos hacer Un arco Una especie Una especie De sandbox O sea Que tampoco Esperéis Muchas misiones Más que las Que estéis viendo Ahí Que eso Ya son Pero bueno A glider Uses The wind Vale Esto es como Lo del celda Para Aguantar ahí En el aire Que es lo que dice Que lo hagamos Rápido Cuando tengas El workbench Hazte un glider Hazte un glider Lo primero Para ser feliz Y yo que sé A ver Se nota que puede mejorar El juego Que se puede pulir Mucho Pero De momento Está bastante bien Lo poco que he visto A ver Eso supongo Me lo equiparé Voy a probar A curarme Voy a probar A hacerme El muerto No sé Está chulo El juego Tiene Tiene cosillas Parece que Me voy a quedar ahí Ah no Vale Tenemos un tiempo Ahí De refresco Do a jump slash While jumping space Hostias Vale Está guapo Tiene movidas Repare with the laser In the inventory Esto dice Que lo puedo reparar Repare Ok Se me ha hecho de noche Así de repente De un plumazo Crafte a un campfire En el workbench Knockout An animal And get Three pieces Son mil Vale Toma Está de nivel 2 Que no veas ¿Sabes? Uf Parece que te golpea De vez en cuando No quita mucho Pero Mira Tres pieces of meat Cocina una pizza Cocina una pizza Es que podemos hacer Un millón de cosas Pero básicamente Es como un survival Tipo rust Y están movidas Pero ya veis Con que pinta Y promete Promete Cultivos En plan factorio Y vehículos Y demás Que no creo Que los veamos hoy Pero Puede estar muy bien ¿Qué dice? Que ha Comercial espacio Ah mira Hacerme como una tienda Vale Tengo que hacer El campfire Campfire Aquí está Ya se supone Que lo voy a tener Vale Ahí está Y el campfire Lo equipamos Ahí mismo Y aquí podemos Cocinar comida Ingredientes Se ve que solo Quitar la mitad Control Ahora no ya Vamos a hacerlo suelto Supongo que luego Podremos ir haciendo más Ahora hay que tener Skill O alguna receta O algo Y nada Ya os digo No sé El game pass Sorprende cada día Ha sacado El mist Es un remake Que han hecho De un juego mítico De exploración También En una isla Vale Podemos ir Cogiéndolo Yo creo que Come automáticamente De hecho No veo la comida Aquí está Usar Vamos a usarlo Voy a comerme uno Craftea Un market Workbench Vamos para allá Esto de aquí Un commercial space Lo pillamos Lo equipamos Voy a poner aquí Una tenda Bien bonita Ah mira Aquí podemos vender Lo que no queramos Bien bien Y parece que van a traer Cosas también Que no lo tengo Muy claro Haciendo oro Vendiendo cosas En el market Mina 30 piezas De cobre De cobre Vamos con ese Que tenemos aquí al lado Me ha faltado un poquito No pasa nada Porque puedo escalar Lo de escalar Es cutre Pero bueno Funcional Por lo menos Se puede Una cosa que me moló Mucho de Zelda Un tema Un tema de poder Pegártela Para que tú quieras Craft Civilization No sé qué El altar Pensaba que es una vela Tío Es un puto altar Vale Esto lo voy a poner Un poco apartado Tío Esto es el altar Aquí Tampoco mucho A tope Y se ancla Ahí en el suelo La verdad Que el tema De construcción Es sencillísimo Ya veremos Luego con las paredes Y eso Cómo va Hueso Aquí hay como Ingredientes Hay sal Y mierdas Así Usa el altar Para avanzar De era Podría vender Cien de oro También Aunque no sé Qué voy a vender Pero A ver si puedo Fabricar alguna cosa ¿Eso qué es? No puedo ¿No? Level 1 chicken Tío Se pone que tiene Como un fijado De enemigos O no sé qué Ollas Pero estoy viendo Que no hace falta Y que no No parece que Funcione De hecho Igual estoy fallando Tanto Porque está activada Esa mierda Rendimiento Vamos a ver Qué tal va Pero no No creo que vaya Muy mal Tiene como Algún tironcillo No Pero no me dice Aquí No me lo dice No está preparado Y a ver Qué puedo Construir Aparte Voy a hacer Todo lo que pueda Una Una antorchica Y esto Que es Una especie De lanza ¿No? O sea A ver Tengo curiosidad De A ver Qué pasa Si tú Haces Aquí Un Un muro ¿Vale? Ah Que tengo ya Un huevo Tío Pared horizontal Ah Coño Que ahí no se podía Quiero saber Qué pasa Si te haces Una casita Y luego Cambiar de era ¿Vale? Así que vamos A intentar Hacer aquí Una casita Guapa Guapa Ah Pues el Casteo A ver Está un poco Ahí Raro Aquí Por ejemplo Pero Es más sencillo De lo que pensaba ¿Vale? Vale Aquí ya parece Que me he quedado Sin Sin pared Vamos a Graftear Este Vale Te dan Diez Cada vez Que haces Uno Eso está Bien Una Pared Diagonal Vamos Con las Paredes Pues sí Bastante Sencillo Ya os digo Se solapa Solo No le importa Que haya un pedrolo Ahí En ningún Momento Vale Ya me he quedado Sin Pero es que Claro No se Haya Un poco La puerta Creo que no Tengo puerta Vale Esto es para hacer Otro piso Hacerlo por fuera No creo que me robe Nadie Y le voy a meter aquí A ver si puedo hacer Otro tipo No No puedo Aunque puedo subir De nivel Básicos Esto es todo De combate Y cosas así ¿No? De living A lo mejor Daño Maná Eficiencia De la hacha Esto me lo debo A poner Creo un arma Dice Sí Yo creo que Tengo ya Bastantes Cosas Como una lanza O algo así No dejo de craftear Tíos No puedo dejar De craftear Vale La tengo equipada Pero no Se ve que no Es un arma No sé si tengo flechas Ah mira Esto es un poco Como el Zelda Eso sí Hace ahí Como la potencia Vale Pues nada No sé si podré aquí Hacer algo más Básico Creo que ya He hecho Todo lo que podía Eso es poco común Nada Vamos a pasar de era Y a ver Que le pasa a la casa Aunque no creo Que le ocurra nada Pero bueno Altar de la civilización Vale Estos son los nuevos objetos Que vamos a poder hacer En la siguiente civilización Nuevos ítems Hostias Y las nuevas eras Vale Coming soon Coming soon Tenemos ahí dos Que todavía no han salido Vale Para progresar de era Necesitamos Madera, piedra, cobre Y algo de comida Vale Es la que me he comido antes Voy a meter con el hacha Dios Podemos hacer ataques cargados Hacha polvo ya Dame eso Y dejadme que mire Lo de Voy a quitar esto Voy a quitar esto De la cámara Todo Es adoptar Y había una opción Que era para Que no se bloqueaba De ser la cámara Auto target I'm assist Todo fuera Ah vale A la C Haces el 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 dash Y nada Ahora si que podemos avanzar De era Vamos a ver Que pasa Progresa Itch Itch evolution Nos dan un logro Nos quitan Ahí 100 De oro Por lo que veo No ha cambiado nada Como preveía El clima A lo mejor Si que parece que estamos Hace más frío ahora O algo así Si que parece que Cambia un poco el clima Esto voy a venderlo Que no lo quiero No me los quedo Vale Y ahora en el warbench Tenemos incluso Una especie de caña De pescar Que más Tiene un nuevo 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 Nuevas hachas Nuevos picos Accesorios Una campana Y un detector Chaval Nuevos workbench Pero a saco Maquinaria Cultivos Cooking facilities Otro altar nuevo Para transportar Aquí si que ya tenemos Muros de piedra Pero lo que no es Puertas Nuevos items Intermediate Product Vale Esto parece que es Para venderlo Y esto que es Una pirámide Loco Vale Pues Así va la cosa Tíos Vamos a dejarlo Por aquí No sé Cómo hacer Las puertas Y ahora Ahora que Ah mira Si le dejas a la E Lo recoges Hostias Ah vale Que susto Me pegaba Tío Mi utasa peña Son los del tutorial Tutorial girl Tutorial woman Tutorial man Pues nada Tíos Esto es básicamente El juego En verdad Solo quería enseñaros Para que lo vierais Pero me Me engancha un poco No sé Yo creo que está muy bien Para estar en game preview Todavía Y Pone ahí Las cosas Más o menos Que va a traer Si que se ve un poco Copia de Zelda No Gráficamente Pero vamos Es que es lo que hay Ahora están saliendo Muchos juegos así Yo creo que ha marcado Un estilo Ese juego Pero ya os digo No tiene nada que ver Con el Zelda Aunque no en principio Lo parezca Se parece más al Rust Por decirlo así O a juegos así De este tipo Y nada Ya iremos viendo Coches Y nuevas civilizaciones Y demás En el próximo vídeo Y Espero que os haya molado Y nos vemos en el próximo Hasta luego